¡Vamos Andriña! ¡Un bolito! ¡Qué regalo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a la quinta de ellos! ¡Eeeh! ¡Coge ella uno, ¿no? Bueno, pues cosa que pasa. ¿Ven es? ¡Vamos, vas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya está muy bien! ¡Ya está muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo creo que le pasa, no entiendo... ¡Bien, bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, muy bien! ¡Vamos, chavales! ¡Venga, vamos!